¡Están tirando piedras, chicos! ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¡Ginocido! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Es el hater! ¡Casa adentro, chicos! ¡Corre! ¡Casa la casa! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Cierra, pero para allá! A ver, yo no hablo con traicioneros. De una vez te digo que a mí no me gusta ser con traicioneros. Así que... Mira. Mira, es que... ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! A ver, ¿qué es la cámara? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Chicos, chicos, no sé qué está pasando. No sé quién está allá abajo. Creo que allá abajo está Morita y Dani. Están con el payaso. No entiendo nada. Vamos, vamos para allá. Vamos a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando con ellos? Porque me están preocupando mucho. Hace rato nos suben. ¡Ey! ¡Chicos! ¿Es en serio? ¿Qué hablaste, Dani? Chicos. Pensé que era diferente. ¿Pero qué hablan? ¿Qué están hablando? Chicos. ¡Hola, soy yo! Chicos. ¡Ah, Timo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Timo? Nada, nada. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué lo tapen? Estamos pillándole un autógrafo. ¿Un autógrafo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que...? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¿Quién es? Bueno, a la cuenta de tres. ¡Tres! ¡Pero, espera, 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 espera! A ver, a ver. Que dejen su like, chicos. ¡Ya! Sí, 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 sí. Es algo único. Sí, sí, chicos. Dejen su like. ¡Incomparable! Sí, 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 sí. A ver. Ahora sí. Bueno, ya muévete. A ver. ¿Qué? No me lo puedo creer. Esto es de mentira, ¿cierto? Es de mentira. Chicos. No, mira, tiene un grano. No me lo puedo creer. Es Mike. Sí. ¿Pero qué me haces? Pero, a ver, tápenle la máscara. Tápenle la máscara. Que no lo pueden ver. No lo pueden ver, Dani. ¿Qué es Mike? No. Es Mike. Mike. Pero, pero Morita. En los comentarios habían dicho que era Mike. ¿En los comentarios habían dicho que era Mike? Sí, muchas personas dijeron que era Mike. Pues, ya sabe. Por eso lo dijeron. Oh, my God. Oh, my God. Tenían razón. Es que tenían razón. Está despertando. Se puso la máscara. Sí, 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 sí. Oh, my God. ¿Cómo? Se despierta. ¿Qué pasó? ¿Eso es bien? Mike. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Creo que está bien. Creo que está bien. Eres de los buenos, Mike. Tú no te preocupes. Que tú eres bueno. Tú eres muy bueno. Tú nosotros te queremos, amigo. Ya ese golpe ya pasó. Ese golpe pasó. ¡Ey! Sí, sí. Dime, dime. ¡Ay, otra vez sigue vomitando! ¡No, no, no! ¡No! Ya, deja de vomitar. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir, Tim? No, Dani nos va a decir una idea. Una idea. Dani, díme una idea, por favor. Esa ropa. ¿Qué? ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Es sangre! ¿Por qué vomita sangre? No entiendo por qué vomita sangre. ¡No, no! ¡Vomita sangre! Ya te estamos andando. Cálmate, cálmate, payaso. Tengo una idea. Tengo una idea. Si el payaso tiene este traje. ¡Oh! Oye, sí, 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 sí. A ver, ten, ten. En los comentarios, en los comentarios, en los comentarios, Tim, dijeron algo sobre eso. A ver, fíjate en el laptop, fíjate, fíjate. Ana, Ana, Ana. Sí, 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 pero tengo... Acá, 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 tonto, mira. A ver, a ver, a ver, ponlo ahí. Ahí está. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Mira, mira, mira. Dice, Ana Camila está diciendo que se puede vestir, porque no podemos vestir de payasos. ¡Mulo! Y si podemos infiltrarnos para atrapar al hate. No, sí, 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 me gusta. Ana, muchas gracias por tu comentario. Gracias. Muchas gracias. Oh, my God. Me gusta, me gusta, me gusta la idea. Entonces, vamos a la habitación. Venga, los arros se aves, Tim. Sí, sí, sí. Pero en la habitación de arriba, ¿cierto, Dani? Allá hay trajes. Vamos, sigamos, Dani, vamos a la habitación. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, hay que salvar a Silvia, chicos. ¡Perras! A ver, es tierna. Chicos, vengan, 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 vengan. Sé que va a funcionar, sé que va a funcionar. Vengan, vengan, vengan. Esperen, antes de todo. Con cuidado, con cuidado. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Nos vemos muy payasiles. Oh, nos vemos payasiles. Yo creo que vamos a pasar. Venga, venga, venga. Está cerrado, chicos. Vamos, vamos, vamos. Está cerrado. ¿Y cómo entramos? Creo que hay que hacer el parkour. Creo que sí. Oh, no. ¿Qué parkour? ¿Pero de qué estás hablando? No, 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 no. Tengo una idea mejor. ¿Qué idea? Si somos payasos, tenemos que entrar como si fuésemos payasos. Sí, es cierto. No tenemos que tener miedo. Obviamente, pero yo no voy a ir de primero. Lo siento. Yo voy. Sí, yo. Yo sí iré de primero. ¿Cómo la ven? Vamos, vamos. Bueno, Dani, va. Pero suave, suave, suave. Vamos. Abre, abre, abre. Estoy tocando. Tú abres. Abre. Perdón, no puede faltar mi risa. Hola, ¿cómo están nuevos payasos? Hola. Hola. Somos nosotros. Cuchi, cuchi, los nuevos payasos. Así se dice cuchi, cuchi. ¡Bú, estás justo! Sí, bú, bú, somos payasos. Bueno. Bienvenidos. Los pueden pasar a mi dulce casa. Bienvenidos. Ok. Es su casa. Lo mío es de ustedes. Ustedes son mis nuevos empleados. Vengan. Ok, ¿me puedo comer esto? No, señorita. No, todavía no. Les voy a hacer un tour por la cocina. Síganme. Hola. Ok. ¿Pero qué? Morita. La estamos haciendo bien. Dani, la estamos haciendo bien. Sí, sí, sí. Esa se me lo reconoce. Bueno, aquí en esa cocina pueden hacer su tarta de chocolate. Y se la pueden tirar en la cara. ¡Hola! Tiene mucho sentido porque somos payasos. Sí, es una tarta de chocolate. Pero encima la quiero comer. Es verdad. Bueno, eso no es para comer. Son payasos. Recuerden que los payasos se lo echan en la cara. ¡Hala! Es cierto. Bueno, aquí tenemos los mejores vinos del mundo, pero no son para niños. Es para mí, no para niños. Entonces no es para... Digo, sí, no, no. No, no, no es para nosotros. Somos niños, sí. Exacto. Está bien, está bien. Somos payasos. Sí, sí, sí. Cuchi, cuchi, somos payasos. Bueno. Ahora les voy a mostrar la habitación de arriba. No, perdón. Les voy a mostrar el baño. ¿Ok? ¿Me puedes decir que la habitación de arriba está subida? No sé, está un poco loco ese payaso. Bueno. Señores, es el baño donde Timmy se hizo... Perdón, perdón. ¡Guácala! Perdón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me dejan solo ir con él? ¡Niños! ¡Vamos, vamos, vengan! Payasos. Timmy era un traicionero. Era el mayor traicionero del mundo. Sí. Y... ¿Y por qué era traicionero? No, lo maté por traicionero. Es un traicionero que no merece vivir. Ahora tengo una misión muy importante. Síganme en el piso de arriba. ¡Hala! ¿Qué? Morita. ¿Qué? Siento que todo está saliendo muy bien por ahora. Nada podría salir mal, chicos. No, ¿ustedes no creen que nos pueda descubrir o algo? No, no, Morita. Se la está creyendo toda completa. ¿Cierto? Tengo miedo. No, no, que se la está creyendo todo. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde? ¡Vengan, niños! Síganme en el piso de arriba. Hola, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo. No sé qué nos va a decir. ¡Cármenos, cálmenos! Bueno, aquí les tengo su misión más importante, señores payasos nuevos trabajadores. Amigos, tengo encarcelado a Silvio Gamer y necesito que lo protejan las 24-7 del día. ¡Hala! Pero, pero... Morita, 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 morita. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Lo rompo esto! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Ey, niños! Payasos. Me voy a ir y espero que hagan su trabajo muy bien. Disfruten de su cuidación. A Silvio. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! ¡Ey, espere, espere, espere! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Una pregunta! ¿Qué pasa? ¿Y esa puerta cómo está cerrada? Esa puerta está cerrada. La única llave la tengo yo. Pero solamente está en mis manos. Bueno, ahora sí me voy. ¡Adiós! Espérate, jefecito, jefecito, jefecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasas por horas extras. ¡Nos vemos! ¡Wajajaja! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya, vete! ¡Ya, vete, vete! ¡Vete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Morita, chicas! ¡Morita, morita, morita! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani, tenemos que recatarlo! ¡Qué silvio! ¡Rompa, rompa, 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 rompa! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No se puede! ¿Qué haces? Chicos, miren un pedazo de pastel. ¡No! ¡Ay, no, Dani, no! ¡Dani, eso no es pastel, tonto! ¡Eso no es pastel! ¿Qué haces? ¡Ah, Dani! ¡No, Dani! ¡Dani! No, no, espera. Oigan, chicos. Chicos. No, no se puede por ahí tampoco. Chicos, chicos, chicos. Sí, la... Escucharon que la llave la tenía él. ¡Ah, sí! ¿Saben dónde está su habitación? ¡No! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es acá! ¡Vamos, vamos, corre, corre, corre! ¿Dónde? ¿Dónde te dice que es? ¿Dónde, dónde, dónde? Sigámoslo, sigámoslo. ¿Por aquí? Aquí, no, 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 no. No, 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 no. A ver. Es aquí, es aquí. ¡Es suave, suave, suave! ¡Entren suave, entren suave! ¿Cómo que su... Es muy femenina su... Su habitación. ¿Qué está arrancando? Sí, sí, sí. Ay, María Isabela. ¡Halo! ¿Pero qué haces? Ay, vente para acá, María Isabela, abrázame. Ven, ven, abrázame, María Isabela. Ven, quédate aquí conmigo. Abrázalo, Dani, abrázalo, Dani. ¡Ah, ah! Me abrazó. Ven para acá. Ay, cachetitos bonitos. Escúchame, escúchame, está distraído. Hay que ir por la llave, hay que ir por la llave. ¿Dónde, dónde? Pero busca, 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 busca. Por acá no está. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay una palanca. ¡Uh! Creo que es esta, creo que es esta. Ven, María Isabela, quédate aquí conmigo, por favor. Oh, oh, ven, ven, ven. Dani, suéltalo suave. Ven, vente, vente. ¡Vamos, Dorita! ¡Dani! Venga, 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 venga. ¡Dani! ¡Dani! No griten, no griten. Shh, shh, que no se escuchan. Vamos, vamos a abrirle, vamos a abrirle. A ver, tengo la llave. ¿Dónde la tengo? Dame la llave, dame la llave. Acá se, acá se, acá se. Espérate, espérate. No, 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 acá, 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 aquí, 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 aquí. Ponla, 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 ponla. Dame, dame la, dame la. Que no la tenga. ¡Ahí es esa, esa! La tiene. Ponla, 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 ponla. Ahí, ahí, que sigue. ¡No! ¡En el medio de la puerta! Aquí. Dame la, dame la, dame la otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tienes tú. ¡No, la tiene Dani! ¡Ay, está! ¡Dame la, Dani! ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué? ¿Quién está hablando? ¿Qué? No. No puede ser. ¡Momo, morita, morita! No, no hay piso. Chicos, 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 chicos. Ah, la hicieron muy bien, ¿eh? Pero conmigo no puede jugar de esta forma. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo que jugar de...? ¿Qué pasa? ¿No va a ascender? Ya sabía desde el inicio que ustedes no son los payasos que contraté. Ustedes son morita, Timo y Dani. Lo sé muy, muy bien. Yo sabía desde el momento cero, desde que entraron a la puerta de mi mansión, que ustedes no son los verdaderos. ¿Pero qué pasa? Ahora son todos míos. ¡No! ¡No! ¡Pero, chicos! ¡Venga, venga! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡No! ¡Somos arrinconados! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡No tienen escapatoria, payaso! ¡No tienen escapatoria! ¡No, no, no! ¡No! 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 No! ¡Ey, algunosatos, neglectos! ¡Estoy un weirdo de Dios, soy Mike Gnack! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué leches que hay un poco!